Segundo, cancelación y reprogramación de eventos públicos y privados. Y tercero, recomendación de suspensión temporal de actividades de negocios que no sean esenciales y congreguen a más de 10 personas. ¿Cómo vamos a implementar estas acciones? En cuanto al aislamiento social, lo que te pedimos es que te quedes en casa. Si sales de tu domicilio, que sea para atender actividades esenciales como la compra de alimentos, víveres, productos de higiene, productos farmacéuticos. O si tienes que salir a recibir atención médica, al cuidado de alguna persona, asistir a tu centro de trabajo o alguna otra actividad que resulte realmente indispensable. Suspende cualquier otra actividad que no sea esencial. No acudas a sitios en donde haya concentración de más de 10 personas. Posponer cursos, conferencias, galerías, simposios, exposiciones. Si es posible, hacerlos en línea. Posponer también reuniones masivas de cualquier tipo, públicas y privadas. Y procurar el saludo a distancia, así como el seguimiento de las recomendaciones en materia de higiene personal que han sido emitidas por la Secretaría de Salud. Las autoridades de seguridad pública, tanto estatal como municipal, abordarán a personas que transiten por las calles para conocer si el motivo de su salida de su domicilio se enmarca en alguna de esas actividades esenciales. De otra forma, se les invitará, de manera cordial y educada, a retornar a su hogar. En caso de negativa o falta de cooperación por parte de los ciudadanos, podrán imponerse sanciones. No queremos llegar a eso. Sé que la gente en Colima está consciente de la situación que vivimos y cooperará con las recomendaciones. En cuanto al punto 2, la reprogramación o cancelación de eventos públicos y privados. La petición es reprogramar si tienes algún tipo de reunión como son bodas, cumpleaños, fiestas familiares o celebraciones religiosas de cualquier tipo. Los gobiernos, tanto estatal como los municipales, vigilarán que se eviten concentraciones sociales que impliquen la presencia de más de 10 personas. Y en el tercer punto, quiero dejarlo muy claro. En este momento, no se está instruyendo el cierre temporal de ningún negocio. Sin embargo, se identifican giros empresariales que pueden constituir un riesgo potencial de contagio a la población, que no se consideran actividades esenciales y que congregan a grupos de más de 10 personas, como son cines, casinos, bares y discotecas, entre otros. A los propietarios de estos negocios se les hace una atenta invitación para suspender temporalmente actividades de forma voluntaria y así contribuir a la mitigación de la dispersión comunitaria del virus. Todos los negocios y actividades empresariales que mantengan sus operaciones deben seguir funcionando, aplicando de forma estricta las medidas de seguridad e higiene y los protocolos de la Organización Mundial de la Salud, acatando las disposiciones en la materia. En estos momentos, la prioridad de todos es la salud. Necesitamos la colaboración de todas y todos. Hay medidas que hoy pudieran parecer extremas y exageradas, pero no queremos que después se consideren insuficientes. Sé las repercusiones económicas que también pueden generarse con la presencia del virus SARS-CoV-2 a nivel mundial. Por eso, mi Gabinete Económico y Financiero ya trabaja en un plan integral de reactivación económica. Contempla acciones desde ya, pero sobre todo después de que pase la pandemia. Dentro de las complicaciones del presente, estamos volcados como Gobierno del Estado a atender tanto el tema de salud como el tema económico. Y no me queda duda, Colima saldrá adelante. Muchas gracias por su atención.